Música Mira a ver el acto, lo más visto que lo hemos calificado así, porque ayer muchísima gente se acercó hasta aquí, hasta ese festival folclórico en homenaje a Nieves Sainz de Aja. Y hubo mucha emoción, dos personas además, claro, son dos personas que han fallecido este año, las que se recuerdan en fiestas, que es Teo Echaure, que el otro día se le recordó también, y en este caso Nieves también hizo mucho por el folclore. Bueno, pues muchos actos festivos y alguno con ese puntito también de emoción, que como decíamos, acordarse de la gente que ya no está aquí, siempre es bueno. Lo más visto, espacio ofrecido por Renault Autourbión. El Parque del Espolón ha acogido el Festival Internacional de Folclore en homenaje a Nieves Sainz de Aja. ¿Va a salir dentro de unos minutos? Sí, actuaremos, estamos esperando ya la parte del homenaje de Nieves Sainz de Aja. ¿Ustedes de dónde vienen? Somos el Grupo de Danzas de Logroño, el Grupo de Danzas de Nieves Sainz de Aja, de aquí de Logroño. ¿Y cómo se sienten en este homenaje? Pues la verdad que para nosotros es muy emotivo, puesto que es el culmen para ella, que se merecía esto y más, porque ella ha hecho todo por el folclore de La Rioja. ¿Y en qué va a consistir lo que van a hacer? Pues el homenaje lo ha preparado el ayuntamiento y estamos un poco expectantes, emocionados, y bailaremos, hemos venido todo el grupo, desde la niña más pequeña, hasta personas que bailaron hace muchos años, pero hoy ya han querido estar aquí y bailarles su Jota de Logroño. ¿Qué le parece el festival? Yo creo que se lo merecía Nieves. Nieves y Serafín, los dos. ¿Des dónde viene usted? No, yo soy del Grupo de Nieves. Yo he sido el chofer del autobús de Nieves durante 30 años. ¿Y qué le parece el homenaje? Súper merecido, o sea, mejor imposible. La verdad que siempre a la gente se le hacen estas cosas cuando están muertos. Había que haber hecho en vida algo, porque es la pionera de Logroño, de La Rioja y casi de España, vaya. Y en Europa está reconocida como uno de los grupos que más ha ido a todas europeadas, por eso los llevaba yo con el autobús. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué le está pareciendo el festival? Muy bien, muy bien, está muy bien. ¿Qué le parece que se haga este festival en homenaje a Nieves a Ideaja? Pues muy bien, porque ha sido una mujer que ha merecido la pena todo lo que ha enseñado. ¿Y la labor que hizo ella, qué le parece? Pues que como ninguna. Va a costar un tiempo que haya otra nieves. Lo más visto. Espacio ofrecido por Renault Autourbión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!